Muy bien colegas y empezando por aquí el proceso del Huawei Nova 9 NAM LX3 Listo, acá vamos a clicar en Server y vamos a estar en la pestaña Qualcomm Snapdragon Por ahí vamos a colocar entonces lo que es el modelo, selecciono la pestaña Huawei y acá selecciono el modelo En este caso viene a ser un Huawei Nova 9 NAM LX3 Listo, una vez estando ahí mi gente ya es muy fácil el proceso Herramientas usadas son la mente 1 Octool y VMT GCM Esas dos herramientas vamos a usar el día de hoy Listo, entonces una vez hecho eso pues vamos a esperar a la conexión del puerto Ya, entonces vamos, para eso tenemos que tener destapado el equipo mi gente para hacer el test point Porque si no, igual no nos va a funcionar Ya que esto se hace a través de test point Yo por eso voy a conectar acá en este punto Y tiene que generarse el puerto Qualcomm Ahí como ustedes pueden verlo Listo, entonces tienen que tener instalados drivers también para que les funcione Bueno mi gente, si no tienen instalados drivers no nos va a aparecer el puerto Qualcomm Obviamente no Una vez ya estando con el puerto listo Vamos a dar en la opción de ReactGTP O BotDevice Bueno, vamos a ver acá Lo vamos a colocar en la siguiente opción Listo para hacer el proceso Vamos a dar en ReactGTP Bueno, ReactGTP en este caso en MediaTek sería BotDevice Bueno, en este caso Qualcomm toca ReactGTP Y vamos a esperar a que nos cargue todas las particiones del dispositivo Listo, ¿para qué? Para reemplazar unas por ahí y poder hacer el F4 Listo, ahí lo tenemos Una vez ya copiado Eso vamos a copiar los archivos acá Para tenerlo más fácil de usarlo Entonces Y para hacerlo más Un poco más rápido el video también Recuerden que este método ya ha sido probado Por mi persona y les va a funcionar 100% La gente que quiera también Remoto, mi gente Escríbanme Y obviamente pues a veces no es todo gratis No puede ser económico pero no gratis Listo Ahí vamos a coger cuatro particiones Casi el último Model set 1 Model set 2 Fisk 1 y Fisk 2 Listo Primero vamos a escribir Obviamente yo había sacado backup De esas cuatro particiones Por si algo pasa Entonces No hay problema Vamos a escritorio Vamos a escribir la primera Vamos en Great Vamos con la siguiente Great Y bueno La última partición Viene a ser Bueno Viene a funcionar para los dos Yo lo voy a escribir la misma Para los dos No hay problema No lo bloquea ni nada El equipo La siguiente también la selecciono La misma Y listo Una vez hecho eso Lo vamos a dar en Reboot El dispositivo Ya el equipo Ya prenderá generando Un puerto de reparación Que vamos a hacer ahí Vamos a abrir nuestra UMT GCM Que yo les voy a mostrar A continuación Ya no pude grabar La otra parte Porque se apagó Lo que es el ordenador Entonces yo le muestro Como más o menos Es el proceso A continuación En la siguiente parte Del video Pero nos ha funcionado Solamente tiene que ser eso Ya con el puerto El dispositivo Con el puerto activo Normal Lo pueden reparar Bueno colegas Entonces una vez Pues nosotros Ya estemos acá Vamos a abrir Nuestra UMT GCM Entonces vamos Por aquí a marcar Esta casilla Listo Acá ya lo tengo Mi UMT GCM Como ustedes pueden verlo Voy a abrir este Módulo de UMT Y bueno pues Vamos a esperar Que se nos ejecute Ya Listo Ahí lo tenemos Y acá mi gente Como ustedes pueden ver Acá nos da un puerto En este caso Sería un puerto Que les generaría Este puerto No se va dando Porque está conectado A un Samsung Pero ya a ustedes Les va a dar El puerto De lo que es Qualcomm Interface No se algo así Y bueno pues Acá lo van a dejar Ahí tal como está Ya el equipo Va a prender Conectado En este caso O apareciendo El puerto acá Solamente si les pide Depuración Lo dan a activar Nos vamos a la pestaña De Qualcomm Universal Que tenemos En la parte De acá Listo Y bueno En este caso Nos pide Acá colocar Los dos E-mail Esto lo colocamos En este caso Para El Nova 9 Lo colocamos Ahí Y bueno Una vez Colocamos Los dos E-mail Obviamente Quieren Colocar Los dos E-mail Listo Colocan Los dos E-mail Y lo escriben Lo dan Como por ahí Una vez Hecho el proceso Mi gente Ya obviamente Se va a escribir Correctamente Sin ningún tipo De error Entonces Que quiere decir Que ya se ha reparado Y bueno Yo le he probado Y no me ha dado Errores Mi gente Y así es que Vayan a hacer Este video Ya que les va a funcionar Al 100% Nos vemos En un próximo video